Este hombre es el director de la escuela más grande y poblada de Desamparados y cada día trabaja en promedio dos horas. El resto de su horario, según nos mostró una investigación de Noticias Repetel, lo utiliza para hacer esto. Este caso lo grabamos desde hace tres meses, pero no lo publicamos a la espera de que la dirección de personal del Ministerio de Educación reaccionara ante nuestra denuncia. Sin embargo, lejos de hacer algo, más bien la archivaron, al alegar que no acudimos a la audiencia a la que nos llamaron. ¿Qué hará el Ministerio ante este director que se dedica gran parte de su tiempo laboral a sus mandados personales? Eso es el pide que da respuesta, ¿verdad? O sea, todo lo que usted está planteando aquí, Don Gilberto, va a dar respuesta. Y nosotros vamos a checarle un documento a ustedes sobre lo actuado por esta oficina, que en este momento, es hasta ahora, que el jefe inmediato, Don Gilberto, se está dando cuenta de los documentos. El jerarca llamó al director a su oficina y ahí él rechazó las denuncias. ¿Ha tenido usted problemas con los padres de familia, Don Gilberto, que se quejan constantemente, por lo menos con nosotros, de las ausencias que usted ha tenido en la escuela? A lentitud de las autoridades molesta a los padres de familia. Sí es evidentemente necesario que autoridades del Ministerio de Educación pongan mano en el asunto. Aquí evidentemente hay un abuso por cuanto el mismo señor director, él es el director de la escuela y él mismo se pone su horario. Lo que pasa es que es un horario especial, así entre comillas. Yo he querido hablar reiteradamente con Don Gilberto, pero nunca me dejan hablar con él. Esta no es la primera queja contra la actuación del director. En la dirección regional tienen este folder lleno de denuncias. Por ese motivo, recuerde que usted puede supervisar el trabajo de profesores y el personal de la escuela o colegio donde estudia a sus hijos para evitar que estos casos se repitan. El 22 de agosto se vence el plazo para que el director justifique qué estaba haciendo en todos estos momentos.